Hola gente, ya se que recien subi un video Un video que case dos palomas Bueno, recien case delfí ahí hasta allá en la esquina Y case dos más Ahora tengo cuatro palomas Y acá está elfí Se está haciendo en la olla Y luego ahora, después de hacer este Como no entro, voy a hacer dos más que tengo delfícer Y voy a comer en escabeche En escabeche lo como Y bueno, tengo cinco palomas más en el freezer Y también voy a hacer milanesa de paloma Esta es la madre, gente Están las cuatro palomitas que case hoy Y en cuí Bueno gente Espero que les haya gustado, si les gustan el like, suscribanse y comenten Chau Nos vemos